Le cuentas a tus amigas que según ya no me quieres Y si ese es el caso para que estaqueas mis redes Me marcas solo a escondidas No pienso volver a la semana Que se debe verme colorados en el BME Donde eras mi reina, aray pues otra ya lo tiene No vengas a rogarte con tus cuentos Mentir a las que dices no soy menso Tu eres el pasado y haz caso cerrar No me andes buscando por favor Pero por ti de MME se pase Quisiera ser feliz pero contigo no pase Compa Cristian